¿Por qué a José Antonio Kast no le conviene en primaria, Pancho Rebo? Muy simple, porque cuando tú tienes un candidato presidencial que está en la papeleta realizando campaña, tú apalancas a tus candidatos que corran contigo. Entonces, el diputado que corra en esta elección por parte del Partido Republicano va a decir el candidato de Kast. Lo mismo tiene que hacer un candidato de Chile. Vamos con el candidato... De Matei. De Matei. Entonces, para un partido político con vocación de mayoría, que es la gracia que tiene el Partido Republicano, como Dulce lo decía al principio, primero teníamos un 2%, después decíamos un 14%, nos miraban a huevos, y chuta, de a poco vais creciendo, vais creciendo, vais creciendo. Entonces, Republicano dejó de ser un partido de nicho hace mucho rato. O sea, el más grande de todo. No, no, es un partido con vocación de mayoría, evidentemente, con un partido de vocación de mayoría. Lo que quiere es construir mayorías en el Congreso y desde la presidencia de la República. Entonces, a Kast le sirve no solamente tener su candidato presidencial, sino que apalancar al resto de sus candidatos. Pero ojo con esto, el Partido Republicano es un partido, por definición, conservador, con orígenes en el gremialismo de la Universidad Católica. De ahí vienen la mayoría de sus dirigentes históricos del gremialismo. Que no le ha respondido a la pregunta.